En mi borrachera me perdí y levanté mi guitarra sin saber una lucecita verde vi venir y aunque esto me daba vueltas pa' leer las cuatro letras de la palabra Tasi yo leí Me ayudó a montarme aquel señor y me preguntó dónde quiere ir Traigo vacía la cartera en la calle borracera del barrio de la Taja Tiene su casa y su puerta por si se quiere bajar ¿Cómo puede usted montarme sin conocerme de na', sin conocerme de na' Tócame algo compadre que yo te voy a cantar Fue la mujer de una cita a la madre que me parió Y aquí jugué al esconde y cuantas veces mi madre me dio las veces que yo mamé En mi bar de copas he parado yo estaba barriendo pa' cerrar Es el asiento, tu cama, el volante, la almohada donde das la cabeza y partenos la madrugada cuando ya no puedes más Trabajándonos seis días reúnen la peona, reúnen la peona y por esa talaga vacía te rotan dos puñalas La cita era mi padre y nadie me va a casar por un pedazo de pan patitas se alargaba que cortan la madrugada En mi taxi soy el caraco que lleva a la casa donde va Llevo en el salpicadero mi radio, mi monedero y porto mi capitán retratos de quien más quiero yo no necesito más Cuantas historias compare en ese asiento de atrás en ese asiento de atrás De eso sé más que nadie y no me acuerdo de nada Y en la última carrera me digo al amanecer Si yo volviera a nacer diez veces que no naciera sería tu así otra vez En vez de las copas que sean tres en su soledad que te contó Que una mujer partorienta una noche de tormenta en el taxi le parió y cada vez que lo cuenta vuelve a llorar de emoción Una por todos los taxistas que esta la pago yo que esta la pago yo El mundo te necesita que bonita profesión Gracias amigo casita a ti y a todos los demás Yo nunca voy a olvidar que me entregaste la mía sin conocerme de nada